Hola que tal pollos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa Estamos en el tercer capítulo de este modo carrera portero En el cual Vito está jugando para el Derby County Bien, en teoría este tendría que ser el cuarto episodio Porque el tercero lo grabé pero no se me grabó la imagen Y la verdad que nos hicimos unos partidazos Nos paramos dos o tres penaltis, fue una locura Y para el que no se lo crea, dejo las pruebas tal que aquí soy un pringao Pararemos el primero en liga Primero penalti en liga Te tengo, te tengo, te tengo ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Sí! Después de ver la prueba y la fruta de que soy un auténtico pringao Vamos a proceder con el tercer, que sería el cuarto Pero bueno, tercer capítulo para vosotros En este modo carrera de Vito Vais a ver que Vito está imparable Estoy en el once inicial, como veis en la parte de arriba inferior Izquierda, estoy imparable Es decir, Vito está empezando a coger confianza, solturas Está ganando la confianza del míster y es un titular indiscutible La tabla de liga va tal que así Vale, vamos en primera posición a tan solo dos puntitos de segundo Que es el Bolton Y en tercera posición tenemos al Portsmouth Que es un duro rival al cual nos hemos enfrentado El siguiente partido tenemos contra el Reading Que viene siendo leer en inglés Fuera de casa, así que vamos a ir directamente hacia el Reading No pienso entrenar porque como somos titulares indiscutibles No me hace falta entrenar, así que vamos a omitir jugar partido Y como siempre, los partidos no importantes y relevantes como estos Voy a jugar lo que vienen siendo los Highlights Acordaros, no voy a repetir más Los partidos importantes los jugaré enteros Porque me ha dicho un suscriptor que si juego Highlights me van a chutar más penaltis de lo normal Y tiene todo el sentido del mundo Así que yo le voy a hacer caso y voy a jugar los importantes enteros y los que sean de trámite En vez de simularlos, jugar los Highlights y que tenga lo que tenga que ser Nos vemos dentro Aquí seguimos con Vito Un nuevo partido como titular indiscutible Se ha ganado sin duda la confianza del míster Lo estamos haciendo muy bien Lo estamos haciendo muy bien en nuestro camino A conquistar Europa Y por qué no, el mundo Con nuestra selección Que recordemos que es España En estos momentos tengo que hablar un poquito Para que se superponga la música Porque si no tendré que cortar estos cachos Ya que me salta el maldito cópire con estas canciones Así que vamos directos al encuentro Porque no hay intro ni nada Me parece algo devastador Es decir, algo fatídico Como veis creo que se buguea Siempre la primera ocasión se buguea Ya va ganando el Derby County Tenemos ataque del Reading Vamos a ver qué coño es ¿Veis? Bugueada Guau Hermano, tío, qué rabia, tío Bueno, nos cogemos la primera Vito se come la primera Qué putísima rabia, de verdad Cómo me cabrea esto Y me he tirado bien, eh Os juro que me he tirado bien Lo he adivinado Y creí que me la había parado Pero como tenía que poner desde arriba No lo he visto No lo he visto Vaya, vaya, vaya pena, tío Vaya pena, de verdad Vamos a ver si se sabamos esta Oportunidad para el Reading Minuto 39 Empate Vamos a hacer el amago de salir Tenemos aquí un tiro No Hay contraataque A ver si no la pierden Para todos aquellos que me pregunten Lo tengo en clase mundial La dificultad, ¿de acuerdo? No sé Me preguntó uno ¿Me preguntasteis alguno? Porque si no es que nos llegan No chutan Sí que es cierto que con esta Cuanto más dificultad Más chutan Pero más os meten, eh Porque la máquina sabe Donde te tiras No es como una persona Que podría ser ¿Este le pega desde allí? ¿Le pega desde allí? ¿Le pega? No le pega No le pega Entonces es muy difícil Engañar a la máquina Vamos a ver Vito 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 está listo Vito está listísimo Para hacerse una intervención Estelar Que conlleve Ahí está Vito Un contraataque Un contraataque Nos marcamos Centro de campo Qué mala Qué mala Vito La tiene La tiene Hemos ido abajo fuerte Nos hemos solventado Vamos a ver si tenemos La casualidad De que este contraataque Llega a algo Antes lo digo Antes la pierden Aún sigue Aún sigue Aún sigue Aún sigue Mírala Abre banda Toca y toca El derbi Conti Vuelve a tocar Vuelve a tocar Y la tienes Ay qué buena Era chaval Lástima Acaba el partido Sí Termina el partido Terminamos ganando 2-1 Con el minuto 80 Pues un minuto después De esta Repetición Ahí tenemos a Vito Como un auténtico Crack Crack de cracks Ojo porque tenemos Actividad por aquí Tenemos bastantes cositas Esto de actividades Que será para ver En qué podemos invertir Disponible Agradecer todos El apoyo Desviar las críticas Vamos a agradecer A todo el mundo El apoyo Porque somos Muy 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 majos Y Vito Es una persona Muy humilde Vamos a ver Qué nos dice Nuestro agente Qué nos recomienda Bueno Estamos Habremos cumplido Algún objetivo De algún Equipito Que nos quiere fichar Este juega En la segunda De la bundes Este es Segunda división Inglesa El full ham No perdón El full city Que quizá nos convendría Y esta es La primera división De Portugal O sea Tenemos la primera división Si quisiéramos Irnos con este equipo El partimonense No lo descarto Yo sigo enfocado En el Leicester Que es un club Que me gusta Es exigente Y yo creo que Por qué no Poder subir a primera Con el Leicester No me quiero pasarnos De una temporada En cada equipo De división Inferior Vale Por ejemplo Después de esta temporada De la del Biconte Le decimos Chao Chao Que vengan otro Firmamos Y pa'lante Esta vez No vamos a ir de sobrado Y esta vez Si que vamos A entrenar Así que con vuestro permiso Voy a hacer los ejercicios Que como veis Son lo de siempre Y nos vemos En el partido Bueno Por lo que parece ser Nos estrenamos En el EFL Trophy No sé Qué coño es esto No sé dónde ha salido Esta copa De chupito Solo espero Empezar con buen pie Porque voy a jugar Como he visto En los momentos Más destacados Vamos para adentro A ver qué Qué nos depara El partido de hoy Es que tengo la sensación De que van a hacer Unos tres penaltis Mis defensas Bueno Tenemos ambiente Tenemos ambiente En el este Jugamos fuera de casa Todo en contra Charla motivadora Por parte del capitán Nos callamos Vale Tenemos que mantener Una valoración de partido Al menos seis y medio Evitar encajar Más de dos goles Y bueno Esto es el porcentaje De paradas La verdad que me lo paso Por la rabadilla Porque quieras o no Esto es comer Ojo no se me ha bugueado Nada más empezar Esto es nuevo Esto es nuevo Vamos a ver Cotal nos lo pone Si se me ha bugueado La primera siempre se buguea Lo acabamos de confirmar Y así va a ser Espero que no me den mucho trabajo Porque es que parar así Es imposible Aparte de un Suplicio Tío Vamos a ver Cómo ataca el Mansfield Boateng No sé lo Boateng Que todo el mundo conoce Que le partió la cadera en ocho Lionel Vale Tenemos la contra del Derby Golito Para empezar bien el FL Trophy Por cierto En el capítulo que no grabé Que sí grabé Pero no se grabó Vale Avanzamos De fase En la En la FL Cup Y los equipos Que nos tocan ahora Son muy chungos O sea Jugaremos el partido entero En la FL Cup Prácticamente todos Diría yo Así que no Hay más que hablar Ocasión para el Mansfield 0-0 Minuto 37 Vito se siente confiante Porque somos Titulares indiscutibles Y no lo olvidemos El mejor portero De tercera división Sin duda alguna Sin duda alguna Y no tengo miedo De decirlo Es decir Es que qué lástima Que no se grabará Aquel capítulo Bueno vamos a dejar De lamentarnos Y a concentrarnos Minuto 40 Creo que es una pedazo De madre mía Que contra chaval Vamos a concentrarnos Vamos a hacer el amago De salir Salimos Salimos Grande Vito Grande 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 Vito Solventando Lo celebra Qué goleado Qué goleada Qué goleada Del Derby County 4-0 Le ganamos al Mansfield Con una salvada providencial Que rompía la tendencia Del Mansfield Se nos meten Se nos meten El 1-0 Y se acabó O sea De battle De battle La hemos evitado Por completo Saluda Saluda A banda y banda Vito Sin duda Noticia Porque se ha cascado Un 8,7 De valoración Que nos va a dar Una cantidad De puntos Esto Vamos para el Vamos para el Para el hall Bueno, 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 bueno Me ha saltado la pestaña Del mercado De fichajes Último día Vamos 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 a saltar A ver qué fichajes Tenemos por ahí Tenemos Bueno, tenemos un montón De mierda por aquí A ver la que no me No puede interesar Christian Gunter Al Villarreal Por 18 salmonazos No, no hay nada Nada importante por aquí No sé si aquí nos tiene que llegar Nos podría llegar una oferta A nosotros No lo sé Si nos podría llegar Ojo Gesión del sitio De Granada Qué random Henrich Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Camavinga Camavinga Al Paris Saint Germain Por 65 kilos Que ha pagado el club parisino Cuánto pagarán por nosotros En algún momento u otro No se sabe Pero Vito, Vito Vito se paga Vito es caro Ya te lo digo Un portero con un carisma Y un nombre así No se puede Pagar barato Ya os lo digo Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Un movimiento interesante Ninguno por aquí Ninguno por aquí tampoco Seguimos Seguimos Por cierto Titulares indiscutibles Aquí arriba lo tenéis La pestaña de fichajes Está a punto de cerrarse Le quedan apenas dos horas A la ventana de fichajes Vamos a ver Vamos a ver En esta última hora Se ve un movimiento celestial Aquí hay cosas, eh Aquí hay cosas Madre mía, chaval 100 salmones ha pagado El Madrid por Alexander Arnold Vaya timo Vaya tangada La acaban de pegar Qué atraco Qué atraco Madre Por fin Acaba la pestaña de fichajes Nosotros de momento Nos mantenemos en el Derby Conti Nos han llovido ofertas De jeques Las hemos rechazado todas Porque somos One Club Men En realidad, ¿no? En realidad, en cuanto nos caiga La primera oferta Nos vamos a ir cagando Hostias Porque Vito Tiene que comerse Europa Tiene que comerse el mundo Vamos a ver El siguiente partido Contra Jugamos en casa Contra el Vansley No vamos a entrenar Somos los favoritos del entrenador Vamos Para adentro Partido Sin menos importancia Que podría simular Perfectamente Pero jugamos en casa Vito Merece Es una serie sobre Vito Vamos a jugar bien No, vamos a jugar con Vito Ni que sean los momentos destacados Pero esto Oye, ¿por qué no salimos, tío? Ninguna cinemática me raya Solo en la pospartido Una valoración por partida Mínima de 7 Esto se va complicando, ¿eh? Esto se va complicando Ombitando encajar Menos de dos goles Como siempre Vamos a ver La primera La primera classic Bugueada Que vamos a tener aquí De estándar Primer ataque en contra Del Vansley En el Derby County Arena Ok Vamos a ver Si no es muy jodida Es jodida, ¿eh? Es jodida Es jodida Pero la sacamos bien La sacamos bien La sacamos bien Vito poco a poco Haciendo de las suyas Haciendo maravillas Vito Maravillo Sí, señor Tenemos una contra Que podemos iniciar nosotros A raíz de nuestra parada Solvente Eficaz Limpita Que la podríamos haber cogido también Pero no vamos a No vamos a desmeditar Pásala Pásala, pollo Hostia, tío Que chupones son, chaval Es una barbaridad Lo de esta gente Ya lo va ganando La verdad que Me he venido al County Creyendo que era un equipo humilde Pero es que Son una puta burrada Son una apisonadora Son el City Tenemos otro, ¿eh? ¡Ay! Tuve que haber salido Tuve que haber salido Me cago en todo Me lo enchufó Y me tiré bien, ¿eh? Me tiré bien también Gente, pero es que Son muy lentos, tío O O los porteros O Vito en general Vamos a ver Que tenemos aquí Qué lástima Vamos, Vito Me tendría Tendría que haber salido, tío Me lo pensé mucho Es que es muy lento No quiero salir aún Me da miedo Sí Dásela Vamos a hacer el Amago El Amago va a salir El Amago va a salir No, que me la clavan Que la EA La inteligencia Es muy perra Contraataque Vamos a ello Dale, Derby Dale, Derby Nos tenemos que inventar un cántico Bueno, para algún equipo Que tengamos más fijo Porque el Derby Después de otra temporada Ya decimos que Nos piramos a tomar por culo Como ataca Como ataca Lo pata No, eso es Bordray El mío solo sale Vito Qué lástima Aquí tenemos un delantero Que es buenísimo Tiene un culo Lo aguanta todo Final del partido Final del partido Con victoria para Derby County Nos empezamos a despegar En la tabla Nos empezamos a despegar En la tabla Sonríe Vito Sonríos y compañeros Le felicitan No ha hecho nada Bueno, sí Una paradinha Vamos a llamarla Una paradinha A secas Qué bueno Ahí está, ¿no? Ahí está Siempre se podía haber colado Podría haber sido peor Rosario de la Vito Una valoración de 7 Nada mal Estamos cumpliendo Los objetivos De manera muy satisfactoria Vamos para el hall A ver qué tenemos He visto que hemos ganado Tres puntos de habilidad Antes de que me reventéis Tranquilos que los he visto Se los vamos a meter aquí A la estirada Porque la verdad que Por ejemplo El último gol que hemos encajado Se ha quedado O sea, me he tirado bien Os prometo que me he tirado Por ese lado Sabía yo que iba a cruzar 100% Y no ha llegado No ha llegado A ver, no sé cuántos partidos llevo Llevo creo que tres partidos Así que Vamos a ver cuál es el siguiente Que nos toca Y al menos que sea interesante Lo dejamos por aquí, ¿vale? A ver cuáles son las últimas noticias Burton Albió Bueno, o sea, las posiciones Como veis Estamos muy sobrados En liga Estamos arrasando Somos unas apisonadoras Y todo gracias A Vito Nos podréis reír De lo que queráis Pero un buen ataque Es una buena defensa Yo no sé si es así la frase Seguramente me haya liado Y acabe de destrozar Una frase mítica Pero me da igual El siguiente partido Lo tenemos de local En liga Contra el Oxford A esto nos lo comemos Con patatas Entrenaremos un poquito Para seguir ganándonos La confianza de nuestro míster Pero bueno Hemos empezado Con buen pie La FL Chupito Cup No hemos jugado FL Cup Que esta es a secas Que esta es la buena Y en liga Estamos imbatibles Así que ¿Qué más podemos pedir? Espero que os haya gustado El tercer capítulo De Vito Vito maravillo Cada vez más cerca De conquistar Europa Y el mundo Hasta el cuarto capítulo Chao chao